Música Marcelo Tinelli estuvo en San Juan acompañado por el Chato Prada, su productor, para recorrer lugares turísticos de la provincia a los fines de elegir uno para emitir el, Bailando 2019, desde ese lugar. Música El Teatro del Bicentenario es el primer lugar que recorrieron y allí aprovecharon para reunirse con el gobernador de esa provincia, Sergio Uñac. Lo cierto es que, de esta manera, Marcelo le hará competencia directa a Susana Jiménez por más que no compitan en el mismo horario. Música Resulta que la diva, hará este año el formato más renombrado a nivel internacional, se trata del aclamado, God's Talent. Gracias a ese formato, salieron grandes figuras reconocidas como Susan Bowley, y es de los mismos creadores de American Idol. Música Para la realización de este aclamado show, con los tradicionales elementos de, God's Talent, pero fiel a su estilo, Susana quiere un jurado internacional con estrellas. Entre sus deseos, la diva intentará conseguir a, Julio Iglesias, Ricardo Montaner, Ricky Martín, el Puma Rodríguez Italia, y a Lali Espósito. De esta manera, veremos dos formatos muy similares durante 2019. Uno por la pantalla DIL-13 y otro por la DTL-F. Primiciasia.com Música